¡Eeeh! Miren perrito, cómo te mira la máscara, mira cómo te mira la máscara Cómo te mira la máscara, cómo te mira, a ver Ahí está, ahí está la máscara ¿Ves? ¡Oh, mira la mascarita, se quedó dormida! ¿Qué tal? El ladero de mierda, carajo, justo pasa por mi delante Y el bebé está con ganas de comer este helado y no puede Está con fiebre Está un poco fastidiadito, lo veo Veo que le ha salido escorbuto ¿Quién? A ver Ah, el Gerardo Mira cómo se juega con el perrito, a ver La máscara con Gerardo Mariano, ¿vamos a ver al papá? No ¿No quieres? No ¿Por qué? No quiero así, así, así ¿Qué duele, duele? No sé qué le ha salido por la fiebre, creo que ha tenido Eso es por comer tantos caramelos ¿Te acuerdas que yo te dije, no comas caramelos, mucho dulce? Ya ves, te fregaste la boca, ves ¿Qué duele, 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 Gracias.